Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.04 minutos del día sábado 9 de abril de 2022. Están con nosotros los representantes de Colfuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo de balotos revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Cayó revancha por segunda vez este año. En Palmar de Varela, en Atlántico, felicitaciones al ganador de los 6.500 millones. Ahora son de una familia costeña que creyó en las señales. Conviértete en el tercer multiafortunado del 2022 con los 28.700 millones que te entrega Baloto y los 1.000 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 31-31, segunda balota, la número 20-20, tercera balota, la número 27-27, cuarta balota, la número 34-34, quinta balota, la número 41-41, y aquí ya tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado, y es la número 9-09. Mucha atención para el sorteo de revancha, las primeras 5 balotas son... Balota número 27-27-101-15-15, 30-30-43-43, y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado, y es la número 303. ¡Felicidades a todos nuestros ganadores! Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto Revancha, a un tiquete de tenerlo todo.